¡Suscríbete al canal! Pensé que... Iba a quedar ahí... No, no, no Hacia... Desde ese rato decía una notita de... Tengo que agarrar esa moneda... Solo puedo avanzar por aquí... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Oh, se todo lo mismo, ¿no? Ok ¿En serio? Y luego de ahí Aquí ¡No! No te caigas No te caigas, por favor Aquí No, pues subimos otra cosa ¡No! Fuck Ah, no Sube, 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 sube ¡Ah! Me cansé mi manecita de estar su, apretando Ok ¡Ah! Que la chingada ¡Ey, la verga! Sube ahí Ajá Sube ahí, ajá Sube ahí, ajá T- T- Tools, tres, cuatro Verga Ya lo perdí Oh, casi Ok, otra vez esto ¡Oh! Funciono Ok Y aquí... ¡Oh! F**k ¿Es en serio? Tic-tac No puedo abrir esa puerta No puedo abrir esa puerta Si la puerta no fuera la puerta, el silencio es la clave El clock solo se despega y se despega Gracias Ok Hijo de la verga No, es stop beginning from alliance, sneak in silence The answer word is defiance Defiance Cancelo No Igual No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tranquilito. Y ya está. Y ya está. La voy a morir porque la voy a morir. La voy a morir. La voy a morir. Y ya está. La voy a morir. 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 Lo caeré. No se supone que se me cayera. La voy a morir. me caí y valió más y otra vez espero que se acabe el tiempo en este video no se olviden de like, de suscribirse y comentar y nos vemos en el próximo video chao